Los autobuses de Ourense, así como del resto de Galicia, han parado hoy para protestar por la paralización de la negociación de un nuevo convenio colectivo. El parón ha afectado desde primera hora de la mañana a los servicios de autobuses y también al transporte urbano que algunos menores utilizan para desplazarse hasta su centro educativo. Los diferentes sindicatos se han facilitado por el seguimiento de la huelga, que cifran entre un 90 y un 100%, y amenazan con prolongar los parones de forma indefinida ante el inmovilismo de la patronal. El motivo de esta folga es la paralización de la negociación colectiva. Es decir, los cuatro convenios de Galicia están parados, sobre todo por el tema económico, debido a que las empresas no hacen ofertas económicas de ningún tipo. Esto llevó unos, en las cuatro provincias, a convocar esta jornada de folga previa quizás a otras jornadas más duras o otro tipo de medidas. A folga está siendo un éxito, estánse cumpliendo todas las perspectivas e incluso algunos servicios mínimos non puderon ser cobertos porque, digamos, a xente está moi farta. Esto é unha cousa a punto de explotar e estamos moi satisfeitos do respaldo da xente e da cobertura da folga. En la ciudad de Ourense, la manifestación e las imediaciones de la estación intermodal ha transcurrido entre petardazos y proclamas para reclamar unha de mejores condiciones laborales. Levamos, por ejemplo, en Ourense desde o 2020 sin ningún tipo de subida. A esto añádense temas de, digamos, de jornadas interminables, temas de conciliación de vida familiar, temas das acompañantes de transporte escolar, que están tamén moi precarizadas na súa labor, xuntase o tema de xénero, co tema de jornadas partidas, etc. E isto por leva ao colectivo a que non ten relevo, a que a xente se quere marchar de aquí, o que dicimos esclavos por mil euros, por mil cén euros. En cuanto aos servizos mínimos, fuentes da Consellería de Infraestructuras e Movilidade han cifrado o seu incumplimiento en un 50%, lo que ha afectado a varios viajeros que han lamentado a falta de información a la hora de comprar sus billetes, xa que se han entrado de la huelga en la propia estación. Nos viñamos, moitos estudantes, polo tema da Semana Santa, viñamos no 38%, e que pasou, que chegamos aquí e non había autobus de ningún tipo, que que o sepa tampouco avisaron, moita información acerca disto non deron. Entón, aquí tirados, estuamos toda a maña hasta que poida vir algún pai ou algo de traballar que nos poida recoller, pero en principio, toda a maña, polo menos, varios de nos imos estar aquí tirados. No, no, yo la verdad é que non me he enterado de nada, porque venimos de Madrid, e hemos salido tempranísimo, e llegamos aquí, vemos la huelga, e o problema é que, además é que estamos cerca, estamos en Arnoia, o sea, que é un problema, porque entre que non sabíamos e tal, porque ten que chamar a gente, o sea, e o tren, claro, hai dos trenes al día, uno por la mañana e uno por la noche. Non hemos cogido el de la mañana, o sea, que nada.